¿Te ha pasado alguna vez que quieres mejorar por tu cuenta y no sabes cómo planificarlo? ¿Tienes problemas para saber si estás organizando bien tus propios entrenamientos conjuntamente con los que haces con tu equipo? Pues soy Mario Sabou de El InforFootball y en el vídeo de hoy os traemos otra vez a nuestro compañero Álvaro Molinos, preparador físico del JHK Helsinki, madre mía, suena liada, equipo de la primera finlandesa que juega Champions. Y en este caso, como ya supondréis, pues nos va a ayudar a entender un poco mejor cómo es la organización semanal del entrenamiento y cómo lo podéis hacer vosotros. Pero bueno, antes de empezar te pido que nos dejes un bonito like y que te suscribas y actives la campanita si todavía no lo has hecho. Bueno, que empiece el vídeo, equipo. Bueno, para empezar con una pregunta sencilla, ¿qué son los microciclos, Álvaro? Es una cosa que llevamos escuchando bastante, pero todavía no estamos muy seguros de qué es. Primeramente, agradeceros, por supuesto, tener espacio en vuestro gran canal. Soy un muy gran seguidor vuestro, aprecio muchísimo. Sí que es verdad que dependiendo de los tiempos de cómo vaya de trabajo y demás, pues no me pierdo ningún vídeo. Pero ahora que voy teniendo un poquito más de tiempo, tengo que coger todos los vídeos que tenía anteriormente vuestros en el canal y tengo que echar un vistazo porque de verdad hacéis una labor y en las redes sociales, Instagram, incluso en TikTok y demás, pues hacéis una labor impresionante. De verdad que os agradezco muchísimo. Y os agradezco que le deis difusión a mi canal con la entrevista. Y por supuesto, pues con esto, al final esto recíproco, yo intento ofreceros información interesante, mi experiencia, mis conocimientos. Pero os agradezco muchísimo que tenga tiempo en vuestro gran canal. Por lo tanto, eso lo primero de todo, agradeceros. Vamos un poquito en la entrevista esta que tuvimos. Pues al final un microciclo, digamos que es un ciclo, es una estructura temporal. Difiere mucho también del tiempo, a veces se habla de que es una semana. Pero bueno, es una estructura temporal, vamos a empezar por ahí, en la que se realizan contenidos para alcanzar unos objetivos. Unos objetivos que a lo mejor pueden estar planificados en un macrociclo. Estoy hablando un poco así de teoría, pero luego ya nos iremos a lo más sencillo de entender. Pero que tú lo que realizas en este microciclo son diferentes contenidos para conseguir uno o varios objetivos, ¿vale? Que es algo que parece muy difuso, pero es que es muy importante realizar contenidos para alcanzar objetivos. Primero nos tenemos que proponer unos objetivos para ese microciclo, por un ejemplo. Y luego vamos a hacer diferentes, cada sesión es diferentes contenidos para alcanzar, como he dicho, ese objetivo. Entonces, para hacernos una idea más clara, los microciclos se dividen entre dos semanas, una semana, un par de días. ¿Cuánto suele ser la organización o el lapso de tiempo de estos microciclos? El microciclo muchas veces se entiende que es de una semana, ¿vale? Puede ser de una semana o puede ser de tres o cuatro días o puede ser de diez días, ¿vale? De quince días ya no, porque ya podríamos estar metiendo dos microciclos, digamos ahí. Básicamente, si por ejemplo tienes semanas con doble partido, pues ahí sí que realizas en una semana dos microciclos. Normalmente un microciclo termina con un día de descanso o de recuperación activa. Es decir, si has tenido, por ejemplo, el domingo, pues el lunes empieza un nuevo microciclo. O el martes en este caso. Al final, insisto, un microciclo termina con... O podría terminar incluso con la competición o con una sesión un poco más intensa, de mayor volumen. Pero como norma general, eso al final ya cada entrenador lo planifica como quiere, pero normalmente termina con un descanso o descanso activo que sería el día después del partido. Por lo tanto, si el miércoles tenemos partido, pues terminaría el jueves. O empezaría un nuevo microciclo directamente el jueves. Vale, para entendernos un poco mejor, vamos a poner un ejemplo típico que seguramente os pase a muchos de vosotros. Y para que Álvaro nos conteste. Entrenamos tres días a la semana, ¿no? Y jugamos un partido el fin de semana. Entonces, este jugador, pues quiere mejorar mucho más. Y por lo tanto, tendrá que entrenar otros días que no sean los que entrenan con su equipo. Entonces, este jugador puede entrenar por su cuenta, se puede organizar o puede ser incluso hasta contraproducente que haga entrenamientos por su cuenta. Por supuesto. Cada vez vemos más a jugadores que incluso es el caso que yo vivo prácticamente, no digo cada día, pero semanalmente contactan conmigo diferentes jugadores. Yo como norma general, pues llevo a deportistas, en este caso futbolistas profesionales, pero sí que algún jugador un poco más semiprofesional, con algunas características un poco más concretas, pues también le suelo entrenar. Pero normalmente hay muchos casos y cada vez más de jugadores, tanto amateur, insisto, como profesionales que contratan a un preparador físico para que le lleve individualmente. La nutrición, suplementación, la recuperación, incluso algún día extra. Es decir, y esto voy a poner ejemplo de una de las cosas que más se repite. Jugadores jóvenes con bastante talento, que a lo mejor tienen sus 18 años, han salido del juvenil, y ahora por primera vez ya están en el absoluto, y claro, no tienen a lo mejor ni la capacidad técnica o física para estar en un equipo top, top, súper profesional. Entonces, para ganar minutos y tener minutos, pues contratan a un preparador físico que le lleve los otros días, o vamos a decirlo así, directamente estar en un equipo donde entrenan a lo mejor 3 o 4 veces a la semana, o 3 o 4 sesiones a la semana, que está bien, pero ni mucho menos te va a ayudar para alcanzar tu máximo. Por lo tanto, a lo mejor tienes, si entrenas el lunes, por ejemplo, miércoles, viernes y el partido es el jueves, digamos que tienes 3 sesiones más el partido, pues ahí sí que tienes otros 3 días, o incluso dependiendo de cómo entrenes, tienes incluso un miércoles o un lunes, donde podrías hacer una doble sesión. Esta doble sesión a lo mejor no la puedes hacer en el club, porque no tienes el club, esa capacidad de tiempo, de trabajadores, de personal o incluso económica para entrenarte a ti individualmente. Entonces se contrata, muchas veces se contrata a un preparador físico o directamente tú mismo, también puedes que hagamos todos estos vídeos, que tengamos tanto vuestro canal como nuestro canal para ayudaros también a todos nosotros, no a solo aquellos más profesionales, que sí que es verdad que si tienes un preparador físico te va a llevar individualmente, pero oye, si no tienes esa posibilidad, pues entrenar tú, llevar otro tipo, realizar otro tipo de sesiones, pues te va a ayudar a aumentar no solo tu físico, sino tus habilidades, tu técnica, tu táctica y demás. Es algo que sí que, insisto, que vivo muchas veces y sí que da pena, porque hay jugadores con mucho talento, con muchas posibilidades, pero a veces dos o tres veces a la semana de sesiones más el partido, pues no es suficiente. Por lo tanto, sí que se podría llevar o realizar sesiones extras, siempre y cuando sepamos lo que va a hacer este jugador o lo que vas a hacer tú como jugador durante toda la sabana. Porque si el miércoles o el jueves yo como preparador físico o entrenador personal le pido a un jugador que haga X ejercicios o X entrenamiento o interval training o lo que sea, pero el día anterior ha hecho prácticamente lo mismo, pues a lo mejor no, no, digamos que estamos sobrecargando a este jugador y a lo mejor el fin de semana va a llevar con su sobrecarga. Entonces, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Vale, Álvaro, creo que ya nos está quedando bastante claro cómo va esto de los microciclos y cómo lo podemos hacer, pero si es posible, ¿nos podrías poner un ejemplo más claro de los días exactos sumado a lo que vamos a hacer con nuestro equipo a lo que vamos a hacer nosotros? Porque también hay una cosa que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Si jugamos todos los minutos, es decir, si somos titulares y jugamos los 90 minutos o si no jugamos casi nada o incluso estamos desconvocados, ¿no? Sí, a ver, para que nos entendamos, pues todo es un depende, todo hay que saber adaptarlo para las circunstancias, el historial y el estado físico del deportista o incluso de la filosofía del club, del fútbol que se juega y demás. Pero bueno, si pongamos que el sábado o el domingo, vamos a poner, hay que poner 10 concretos, ¿vale? Para que así nos entendamos todos. El domingo tenemos partido, si el lunes, como ocurre muchas veces, hay una sesión de entrenamiento, debería ser una recuperación activa. Es un momento ideal el día siguiente del partido. A mí me gusta, hay equipos que, por ejemplo, pues si el domingo es el partido, el día siguiente hay descanso. Se puede entender por muchas cosas, porque a veces el sábado es partido y el domingo, pues porque la gente, es normal, los trabajadores también quieren tener sus días libres para estar con la familia, pues el domingo suelen hacer descanso. Pero a mí me gusta que el día después, a las 24 horas del partido, a veces incluso menos de 24 horas, pues haga un descanso activo. Aquí, lo que normalmente se debería hacer es dividir el grupo en dos. Aquellos jugadores que han jugado la gran mayor parte o todo el partido, es decir, a eso sí que deberían hacer una recuperación activa. Y luego los jugadores que han jugado 20 minutos, 30 minutos o nada. Con ello sí que deberíamos meter una sesión de carga bastante elevada. Porque si al final, ten en cuenta que estos jugadores, si por ejemplo el domingo no han jugado y luego el viernes o sábado la sesión ha sido muy baja, pues al final están tres o cuatro días con una intensidad de entrenamiento muy baja. Por lo tanto, hay que meter un poco más de carga. Luego, el martes, si el lunes hay, digamos, descanso activo, pero se va al club, el martes sí que normalmente se suele utilizar como descanso total. Si no, si se hace también entrenamiento, que tenemos un equipo donde todos los días hay obsesiones o se puede ir al entrenamiento, a las 48 horas del partido hay que tener muy en cuenta que los deportistas aún están agotados, es decir, no se han recuperado totalmente. A la que ya me había quedado sin batería. Bueno, continuamos. Con respecto, por ejemplo, a los martes, pues ahí sí que es un día que como norma general, 48 horas después del partido, estos jugadores que han jugado 90 minutos, la gran mayor parte, aún están agotados. Por lo tanto, y es uno de los errores que muchas veces se repite, insisto, en equipos que quizá no tengan toda la semana para entrenar y tienen el día de, no después, a las 48 horas después del partido, un día para entrenar, una sesión para entrenar, de a lo mejor solo tres que tienen en toda la semana, entonces quieren aprovechar. Pero es un día donde no se les puede exigir mucho a los jugadores ni en intensidad ni en carga. Se puede hacer un descanso total o se puede hacer, por supuesto, elevar un poquito más el nivel, pero tampoco sin exagerar. Lunes y martes deben ser días más de recuperación. Y luego ya entramos en los miércoles y jueves. Miércoles y jueves son días donde ya podemos aumentar mayor el volumen con la carga. Por ejemplo, podemos hacer el miércoles un día de más resistencia con ejercicios donde trabajamos más la resistencia y el jueves un poco más la intensidad, un poco más la velocidad. También lo podríamos cambiar, pero bueno, normalmente yo por experiencia los miércoles pueden ser más de ese estilo y los jueves más de ese estilo. Luego el viernes, sábado, pues ya se empieza a trabajar más el aspecto, se trabaja durante toda la semana, pero un poco más el aspecto técnico-táctico, los cornes, las faltas, todo ese tipo de situaciones a balón parado que también son muy importantes y es mejor entrenarlas a finales de semana que no el lunes o el martes. Luego el tema de la fuerza, que también se pregunta mucho. Entonces, ¿la fuerza cuándo lo puedo hacer? Bueno, ejercicios más de fuerza, los ejercicios más de fuerza, las podemos incluir lunes y martes también, dependiendo, insisto, como hemos comentado anteriormente de la carga, pero el martes se puede hacer una sesión o una pequeña sesión de prevención y luego el miércoles y el jueves sí que son sesiones donde podemos meter mayor carga. A nosotros en este club, pues hacemos sesiones miércoles y jueves, sería así, ¿vale? Sería así, porque al final tienes partidos a veces los miércoles, muchas veces los miércoles, sobre todo después de la situación en la que estamos viviendo y una pretemporada tan larga aquí en Finlandia, pues nos va a tocar hacer muchos partidos entre pretemporada. Pero bueno, siguiendo la estructura que estamos hablando, justo sería miércoles y jueves, si el domingo fuera el partido, días ideales para meter mucha carga de fuerza, pero también lunes y martes, pues un poquito más de prevención. Y luego, pues el viernes también a mí me gusta personalmente hacer sesiones de una alta intensidad, es decir, de alta intensidad a veces nos equivocamos, vamos a decir, más de velocidad, con mucho descanso, pero sí que ejercicios más o menos aislados, con balón o sin balón, pero ejercicios muy cortos de máxima intensidad para luego el sábado, o sea, súper suave. Bueno, nos ha quedado mucho más claro cómo se organiza esto y te pido muchísimas gracias por habernos dado tu información y tu conocimiento y seguramente este conocimiento e información le va a venir muy bien a muchos jugadores que están viendo este vídeo. También chicos, nos gustaría que pongáis aquí abajo cómo organizáis vosotros vuestros entrenamientos, aparte de los que hacéis con el equipo, es decir, si entreno tres días por semana, como el ejemplo que pusimos, ¿cómo organizáis vuestros entrenamientos? ¿Qué hacéis? Pues ponérnoslo aquí abajo, nos gustaría comparar un poco lo que hacemos cada uno. Recordad chicos que también nos pueden interesar los programas que tenemos en nuestra página web donde podéis mejorar vuestra fuerza, velocidad y prevenir lesiones y así aumentar vuestro nivel como jugadores. Además, no os olvidéis que os dejamos aquí abajo el enlace para el canal de Álvaro que sin duda os lo recomendamos 100% puesto que vais a aprender muchísimo sobre la preparación física en fútbol. Así que seguidlo chicos. Y bueno, para terminar, esperamos que os haya sido muy útil este vídeo, que nos dejéis un bonito like y que os suscribáis y activéis la campanita si todavía no lo habéis hecho y sobre todo también dar las gracias a los que nos apoyáis tanto en Patreon como en YouTube poniendo vuestro ranito de arena. Si tú también nos quieres ayudar, pues dale aquí abajo el enlace. Siempre es bienvenido todo. Así que bueno equipo, un abrazo y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!